Hola. Hola. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, igualmente. ¿Tu nombre? ¿Es solo tu nombre? No pasa ahí con tu nombre. Laura. Laura. Bueno, Laura, te comento. Lo que voy a hacer yo es simplemente intentar conectar con la energía. Es muy amplio y lo estoy estudiando, así que no sé qué puede pasar. Sé que lo voy a intentar y de pronto poder ver qué se puede hacer, qué información da. Solo hacerlo una vez, pero no necesito nada más. Y después te preguntaré algo, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Cuál sería lo que... Perfecto. Ah, lo comía. Algo de esto, sí. Algo de esto. Vamos a empezar, ¿sí? Gracias por permitir. Bueno, bueno, vamos a ver qué es lo que trae. Lo único, digo una cosa, por lo que he estudiado, a veces puede ser algo que tenga que ver la energía que voy a sentir yo. Puede ser que sea de esta persona o de algo alrededor. Así que vamos a ver. Uff. Uff. Me da tan ansioso. Uff. Viste cuando... Cuando Daniel está como muy... Siento como que estaba muy... La persona está muy cansada Me pesta el cuerpo Me pesta el cuerpo, me pesta los brazos Me pesta vivir Hay un punto en el que En el movimiento Es como No hay ganas No hay un ánimo No hay algo No sé qué hago Yo creo que me pesta el cuerpo Es como Y está mal Esta persona reconoce que está mal Ponerte muy mal Porque obviamente Necesitaba mucho apoyo Necesitaba mucha condición Lo que esto me trae No quiere decir que lo tenga Es una energía que yo siento Como tristeza en este tramo de la vida Por lo menos de esta persona Aparte Me siento Como que si los brazos no solo pesan Cuéllam ¿Sabes? Como que algo cuelga acá Que hace como El salero No es que el abandonaste Es que esta persona se abandonaste Es como que se hizo todo lo que se pude Muy amorosamente A punta voz Como diciendo Diste todo lo que pude Y Ah, eso es ahora Porque en sus daños mojos Es como Perdón, ¿eh? Sí Lo voy a decir Con mucho respeto Una cosa de Sí Muy fina Pero Ahí Hay abandonado Uno de un hombre acá ¿Verdad? A ver Como Una relación que no está Acá muy fructiva Y es como Que no le No le serve En sí A ver Es energía de objeto No estoy diciendo Algún tipo En todo esto Pero también Hay como Bueno Que Estaba así Pero Es como Muy entusiasta Digamos A comer Vamos a comer Vamos a comer No me traigo un platito Esto no Prefiero No de amar De esta Prefiero cocinar Yo Porque Y hay unas pastas Que hay mucho tuquito Es que Eso no me cuesta Y siento esto Como que La energía De Me cagabas a pedo Y tenías razón Lo que ocurre Es como Viste el pie Me cuesta Pizar Como cuando alguien Trata de levantarte Y no puede Es cierto Esto Hay como Bueno Obviamente La falta de aire Me costaba mover Y siento mucho Amor Eso es lo que Te quiero ¿Quién es esta persona? Mi abuela La cuidé La cuidé Hasta el último momento Ya hace 16 años Que falleció Y De 8 nietos Uno ya Había enterrado Uno Y yo tengo Un hermano fallecido Que calculo Que la tristeza De esa persona Que Que siente Como un abandono Tiene que ver Con mi hermano El esposo De ella Mi abuelo También falleció Joven Así que por ahí Esas dos figuras Masculinas Que le tocó Despedir Creo que La impactaron Pero si Era una matriarca Que Que manejaba Todo Y así El salero Era algo Que le molestaba Y tenía un complejo Tremendo Con su brazo Y nosotros Cuando éramos chicos Íbamos a propósito Y le tocábamos Ahí Y ella se molestaba Se molestaba Sí, sí Laura Muchas gracias No, al contrario El objeto No es que La persona esté mal Es que la energía quema Sí No, no, no Gracias porque Me sirve a mí para No, al contrario Al contrario Al contrario Te sigo viendo Chau Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos? Bien Ahí me estoy metiendo En la pizza De mi hija Bueno Tata Gracias Gracias Giselle Sí ¿Qué objeto es? Un regalo No, no me tenés que decir Vos decímelo más Bueno No, está bien No, está bien Vamos a dar sus regalos Sí No, no, no Tiene emoción Che ¿Me lo mostrarías Por favor De vuelta? Ok Listo Wow Es que Es que Es que Es que Es que Es que Yo creo que Ver eso O más que nada La energía que me emana De la persona Siento a alguien Como que ha sido Que es muy entusiasta Viste Como quien encuentra Una otra manera De una otra manera Lo vamos a hacer Sí Siento a alguien como Muy entusiasta Como Es una maranda Es como Verle El lado interesante De todo Por más de que Obviamente Bueno De sus errores Pero siento esto De que No es solo eso Sino lo que Se me nota es Yo me voy Me voy a apurar Lo que tenía Que apurar Nada más Me voy tranquilo Siento que Muy Como En tranquilidad Es como Me tomo el tiempo De disfrutar Un té Un café Un churrasco Como que pareciera Que fue De la última Tanto así Esperando Y Y algo bien Viste Dice Yo me iba a tomar Siento esto De tomarse Las cosas Tranquiles Ahora Lo que me Me connota Vos dijiste La palabra Regalo Así que Voy a utilizarla Como que Cuando dio ese regalo Y no le dio No le dio A nadie más Es como Toma Esto te traje Para vos A ver Es como Esto es para vos El resto Alguien te lo cae Este es como Diciendo Esto es para vos No digas nada Esto es para vos Y Lo que se siente Es esto De Muy Recíproco Esto Es como Me gusta estar En tu vida No te molesto Es como Querer compartir Pero esta persona Se permitía Momentos pequeños Entonces Es como No invadir Eso quiere decir Llegaba Visitaba Hacia lo suyo Y se Ah Una pregunta No sé Si es de esta persona ¿Tenía problemas Algún problema En la arteria? Si Sabes que Esto me muestra Como Ya empezar La picada Eh Le hubiese gustado Que estés Vos más cerca Como para Ganarse O Irse En este caso Porque lo que Estaba al lado No era como Muy fructífero Era como Que se sabía Que no No estaba Pero es como Sentir Esto de Estas pasas ¿Sabes? Te digo Un poco más Eh Eh Era como Una persona Ideal De hacer Cosas De Mesa Y Tuvimos Jugar A las cartas Jugar Al dominón Y podía Hacer Trampa Pasar horas Viste Así Hora Te vuelvo De un estado Tranquilo Acá Y alegre Bueno No importa Tomamos unos mates No hay nada A mí No importa Ven Sentate Es esto Es esto De alguien Que es Una persona Muy compañera Pero no molesta No molesta Podía estar Podía haber Distinta gente de edad Pero ubicada Es Lo que pasa es que también Era la ardilla La cintura Estaba como Bastante Lo que siento Es que tiene un amor Ese ¿Quién es esta persona? Él era el marido de mi suegra Era un señor muy 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 amable Muy caballero Me ayudó mucho en mi casa con mi hija Yo tenía a mi marido enfermo Tengo Y Y él venía Se ofrecía a ayudarme A hacer muchas cosas acá O cuando nos íbamos a pasear Salíamos a pasear Siempre lo llevábamos a ellos dos Siempre salíamos con nosotros Nos llevábamos para todos lados Wow Y mirá el objeto Cómo quedó esa energía Sí, esto fue Lo último Lo último que él me trajo Se había ido Acá a Sierra de los Padres Y me trajo esto Porque sabía que a mí me gustaban Estas cositas para colgar Y Y él Me lo trajo Me dice Quédate tranquila negrita Que yo cuando vaya la semana Te lo cuelgo Así Pero bueno Es algo que fue muy rápido Todo Gracias De corazón Sí Por tu primer Tienes que me practicar Y bueno Saber un poco de esto ¿Te gustan este tipo de sesiones? Sí Sí Sí, sí Me gustan Me gustan porque Yo creo en muchas cosas Y me pasaron muchas cosas Me están pasando muchas cosas Bueno Si necesitas ayuda Hablame por privado Y Así te escucho Listo Dale Muy amable Te mando un beso grande Hasta luego Gracias Te mando un beso grande Te mando un beso grande Y Te mando un beso grande Te mando un beso grande Y Te mando un beso grande Te mando un beso grande Gracias por ver el video.